Continúan las obras de reparcheo de la malla vial en Cúcuta. Las adecuaciones comenzaron hace aproximadamente un mes debido al deterioro de gran parte de las avenidas de la ciudad. ¿Cómo avanzan las obras y qué tan satisfechos están los conductores? Le preguntamos a esta hora a nuestro compañero Danilo Coronel. Danilo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañero? Buenas tardes. Pues alrededor del 65% es el avance que lleva a la recuperación de la malla vial en la ciudad de Cúcuta. En los próximos días será intervenido este, el puente Jorge Eliezer-Gaitán-Durán, uno de los más congestionados y más importantes de la ciudad, pero también uno de los más deteriorados. Alrededor de 250 millones será la inversión a este lugar. En un 65% avanza la recuperación del reparcheo de la malla vial de los cucuteños que se encontraba en pésimas condiciones en zonas céntricas y avenidas principales de la ciudad. Avanzamos enormemente, más o menos llevamos un 65% de avance. Estamos concentrados sobre todo en el sector de Lla Vista, donde ya también avanza enormemente. A pesar de la inversión, la realidad es otra. De acuerdo a las expectativas que se tenían, el malestar continúa, según los conductores. La verdad, algunos huecos los tapan y apenas llueve se destapan. O sea, seguimos por lo mismo. Sigue igual. No le he visto ningún mejoramiento. Todo sigue igual. Los trabajos en el puente de Jorge Eliezer-Gaitán-Durán se espera que duren entre una y dos semanas y se articula con la Policía de Tránsito para la desviación de los vehículos y así evitar traumatismos viales. Muy bien, pues según lo anunciado por la administración municipal, con esta inversión no se podrá recuperar el total de la malla vial de los cucuteños. Por eso los conductores siguen mostrando su insatisfacción debido a los cráteres, como ellos llaman, en toda la ciudad. Esta es toda la información desde Cúcuta, Norte de Santander.